Música Lunita con su tida colgada del cielo Como un faro que puso y vio Para las noches calladas Lo viejo de mi corazón Lunita con su tida colgada del cielo Como un farolito que puso mi Dios Para que alumbraran las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuitas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrió mi juventud Porque aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tus suelos Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Música Hoy que vuelvo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tus suelos Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Morirme aquí en tus suelos Música Música Música